Buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a un vídeo de novedades y noticias en figuras 1.6. Y antes de empezar voy a pediros que os suscribáis para no perderos nada de lo que hacemos en este canal. Y vamos al lío. Y el lío es que Hot Toys por fin ha presentado sus figuras de Regreso al Futuro 1. Bueno, algunas son reediciones como esta de Marty McFly, aunque ahora incluye el perro. Y como accesorios pues como decía incluye el perrete, el monopatín, la mochila, la cámara de vídeo, el wallman, cuatro pales de manos intercambiables, la octavilla de salve en el reloj de la torre y una peana personalizada que me ha sorprendido porque es la clásica ovalada. En cuanto al esculpido tenemos un esculpido nuevo aunque tiene la misma expresión que el anterior y mirando la foto promocional con las fotos reales de la figura anterior, este esculpido se me parece más a Marty McFly. Le veo la cara más redondita. También es cierto que las fotos promocionales de la primera figura también la cara era más redondita y luego la figura no lo es tanto, así que habrá que esperar. El perrete mola que lo hayan incluido pero está un poquito chusco porque la parte esa de la pechera que se ve hay un corte no sé si es porque mueve la cabeza o qué pero queda un poco fea. Algo que tampoco han incluido en esta reedición es la marca de las bambas. Supongo que tienen problemas con la licencia de Nike. Por lo demás una figura que se ve muy chula que seguramente habrá muchísima gente contenta de poder adquirirla a un precio razonable. Había salido otra opción que era una figura de present toys pero bueno ahora ya tenemos esta así que hay donde elegir dependiendo del presupuesto que tengas. Y aún no sabemos ni fecha aproximada ni precios. Y como ya anticipaba aquel catálogo pues aquí tenemos a Doug Brown de la primera película también. Y lo tendremos en dos versiones. La regular o estándar que viene con un montón de cachivaches. Viene con una carpeta con papeles, con su reloj digital, el mando de radiocontrol del DeLorean, el cinturón de herramientas con un montón de herramientas, dos pares de manos intercambiables y la peana personalizada que también es la clásica. Ah y se me pasaba el reloj digital para Einstein. Y la versión deluxe lleva como extra una caja de plutonio con todos los envases. Y vamos con el esculpido. En principio es un esculpido nuevo. Ocurre lo mismo que con Marty. La expresión es la misma. Y creo que eso es una cagada. Porque Doug Brown de la primera película no había. El que hay es de la segunda. Y ya tiene esa expresión. Si tú ahora quieres comprarte uno de la primera película para tenerlo con el mono, el plutón y todo eso, ¿qué pasa? Ahora tienes dos figuras con la misma expresión. Y sé que dicen que es la misma, pero no. Porque han suavizado el arqueo de las cejas, han aplastado un poco el pelo y no sé si alguna cosita más. Pero vamos, que se parecen mucho. Si no tienes ninguna, pues te da igual. Pero si tienes la otra, es una jodienda. Y para rematar la faena, con estas dos figuras se ha liberado esta foto en la que se ve el DeLorean y ya hay especulaciones diciendo que igual habrá una reedición del coche. Y ahora nos vamos con Lee Toys y este Batman que ríe. Que como accesorios lleva una cabeza o una expresión intercambiable, un hacha, un martillo, una cadena, una hoz, una carta y dos pares y medio de manos. No trae ningún tipo de peana. Me habían comentado que de este Batman en esta escala no habían figuras, así que los que nos movemos en esta escala y os guste este personaje, pues estáis. De enhorabuena. A mí personalmente pues no me gusta, me parece sangriento, pero bueno, para gustos los colores. Tiene una fecha estimada de salida para el primer trimestre de 2022 y un precio de 205 dólares en Asia y 195 euros en España. Y ahora nos vamos con el señor de los océanos gracias a Art Figures que ha presentado este figurón. Figura escasa en cuanto a accesorios, solo trae el casco, el tridente y tres pares de manos intercambiables, hecho de menos una peana dinámica. El esculpido creo que es terrible, cualquier parecido con el actor es mera casualidad, pero le pones el casco y mirad qué pieza. Creo que es para exponerlo así, faltaría saber qué precio va a tener, pero yo le veo muy buena pinta la verdad. Figura ideal para acompañar a Aquaman. El problemilla que le veo es que según vemos aquí en una foto enfrentado al Aquaman aquel que sacaron sin licencia, pues se ven bastante iguales y este Aquaman que vemos en la foto con el de Hot Toys pues es un poquito más pequeño, entonces no sé si habría algún problema con la escala. Todavía no sé fecha ni precios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en comentarios qué os han parecido estas figuras, dale like si te ha gustado, suscríbete al canal si aún no estás suscrito y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.